Pero sin duda aquí el que tiene el mayor protagonismo o el ascendente, por así decirlo, es Juan Manzur, el gobernador de la provincia de Tucumán, al que vamos a tratar de comprender y conocer y entender qué lugar viene a jugar en la política nacional desde ahora y para eso estamos ya en comunicación con alguien que lo conoce mucho, que es Hugo Cabral, él es secretario de Articulación Federal en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y fue también titular del Instituto de la Vivienda de la provincia de Tucumán. Hugo, buenos días, los saludos de Ezequiel Chabay en la Veta Política. ¿Qué tal Ezequiel? Buenos días. ¿Cómo está? Bueno, nos tenemos que ir acostumbrando los porteños a esa tonada norteña que ayer el mismo Manzur en sus primeras palabras ponía de realce, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, sí, es la característica de nuestro país y luego a mí que desde este ministerio, conducido por Jorge Fedoraresi, estamos en contacto permanente con toda la noticia, con todas las provincias, fíjate que siempre estamos, cada provincia es una tonada, ¿no? Y cada provincia también tiene una particularidad en su problemática. Claro, claro. En ese sentido yo creo que la llegada de Juan Manzur, a quien conozco mucho porque he sido funcionario de su gobierno, porque hemos sido ambos funcionarios del mismo gobierno provincial, va a reforzar esa impronta federal que el presidente le está dando a su gestión de gobierno. Hugo, para los porteños que no lo conocen, ¿quién es Juan Manzur? ¿Qué manera tiene él de hacer política? ¿Cuál es su forma, digamos, o su impronta que podemos ver radicalmente notoria de ahora en más en la gestión diaria de los asuntos nacionales? Bueno, a ver, Juan Manzur es una persona sencilla y es una persona que tiene unas condiciones extraordinarias para facilitar el diálogo. Juan Manzur es un dirigente que escucha más de lo que habla, trata de hacer más de lo que dice, pero sobre todo es un gran generador de consenso, ¿no? Y da cuenta eso de su relación con los sindicatos, con los empresarios, con los gobernadores. Ha impulsado mucho la cuestión federal y la interacción regional, incluso con las regiones de países vecinos, y creo que verdaderamente, como te decía recién, le va a reforzar esa impronta federal que el presidente le está dando a su gestión para el interior del país, además es casi una reivindicación histórica, porque refuerza esa impronta federal y procurando lo que quiera el presidente, un país más equilibrado y equitativo, donde cada argentino se pueda realizar en el lugar donde nace. Claro. En ese sentido, Manzur le va a aportar eso al gobierno, ¿no? La gran capacidad de diálogo. Hugo, en el debate abierto en estos días, a partir de la carta de la expresidenta sobre un mayor conservadurismo fiscal, si se quiere, o una necesidad, un mayor gasto en este momento, en el que pareciera que la recuperación económica es heterogénea o a dos velocidades y no logra llegar a la gente, ¿dónde cree que se va a ubicar el nuevo jefe de gabinete? ¿En el lado de la necesidad de acelerar el gasto y mostrar una necesidad? ¿O más bien en el de los números y los trazos gruesos, como el ministro de Economía? Bueno, la experiencia me dice que él va a intentar un equilibrio, pero con un oído más cerca de lo que está esperando la población, ¿no? Y está necesitando, ¿no? Cuestiones que creo que se va a inclinar un poco eso. Tratando de mantener el equilibrio, en eso es una persona muy racional. Ya lo ha demostrado como funcionario cuando fue ministro de Salud en el gobierno de Cristina Kirchner, donde fue verdaderamente una gestión exitosa. Asumió en medio de una crisis también sanitaria, con las epidemias que teníamos de dengue y gripe, que las pudo sortear exitosamente. Además incorporó seis de las 19 vacunas que forman parte del calendario nacional de vacunas, con lo cual Argentina pasó a la vanguardia en el mundo. ¿Usted ya sabe quiénes integrarán su equipo chico? ¿Usted va a permanecer ahí en el ministerio o lo han convocado? ¿Sabemos, por ejemplo, que la vicejefa de gabinete hasta ahora, Cecilia Todesca, ya no estará más en ese lugar que irá a la Cancillería? ¿Se conoce ya quiénes serán el equipo chico, digamos, de confianza, que estará con Manzur en la jefatura? La verdad que no conocemos, él puede ser que lo estés... Yo justamente ayer estuvimos a la tarde, estuvimos varias horas conversando con él en la casa de Tucumán, un grupo de funcionarios, ha llegado él, estuvimos charlando, pero era algo que lo iba a decidir hoy, lo iba a... por lo menos hasta anoche, a lo mejor... No estaba definido. ...pero no nos dijo nada. Bien, bueno, entonces en la continuidad informativa vamos a estar atentos a ver si se define esta realidad y, bueno, la continuidad. Hugo, le agradecemos mucho la comunicación esta mañana con la Beta Política. Bueno, un gusto para mí también y hasta pronto. Hasta pronto. Era Hugo Cabral, secretario de Articulación Federal y exfuncionario de Juan Manzur en la provincia de Tucumán. ¡Gracias!